Saludos, Rocío Díaz de Vía Tecnológica y Genoma Digital con ustedes en una nueva entrega de Vía Tech Semanal. Este 7 de septiembre, Apple tuvo su evento Far Out, donde presentó nuevos relojes, audífonos y smartphones. Para este resumen, estaremos empezando con los detalles de lo que más le interesa al público, y esto es la familia iPhone 14. La nueva generación iPhone consta de cuatro modelos, empezando por iPhone 14 estándar con pantalla de 6.1 pulgadas y su contraparte más grande, iPhone 14 Plus, con pantalla de 6.7 pulgadas. Ambos teléfonos cuentan con las mismas especificaciones. Disponibles en cinco colores, iPhone 14 y iPhone 14 Plus integran Crystal Shield en la pantalla y vienen con terminación en aluminio de grado aeroespacial para aportar resistencia. Asimismo, integran protección contra polvo y agua. Ambos modelos se caracterizan por ofrecer una mayor duración de la batería en comparación con modelos anteriores, y en lo que respecta al procesamiento, estos integran el chip A15 Bionic, que fue introducido el año pasado en la serie iPhone 13. En específico, están utilizando los chips que se introdujeron en iPhone 13 Pro, que incluyen un núcleo adicional en el GPU para mayor procesamiento de imágenes. El sistema de cámara posterior en estos equipos cuenta con un lente principal de 12 megapíxeles, que ahora estrena un sensor más grande que permite el paso de una mayor cantidad de luz, así como píxeles más grandes y una apertura más rápida de f1.5. Hay asimismo mejoras en el tema del manejo de condiciones de poca luz. La cámara frontal también ha sido mejorada, ofreciendo mejores resultados en condiciones de baja luz y añadiendo por primera vez la característica de autoenfoque. Los cambios de mayor peso se observan en iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, empezando por la pantalla, donde el molesto notch ha sido sustituido por Dynamic Island. Esta es un área 30% menor, donde con una combinación de hardware y software, se albergan el sistema de cámara para Face ID y la cámara frontal del equipo, pero que además está diseñado para mostrar notificaciones de manera flexible y adaptable, así como cualquier actividad que esté ocurriendo en el fondo del equipo. iPhone 14 Pro y Pro Max están disponibles en cuatro colores. Aquí también se incluye Ceramic Shield para la pantalla y el terminado es en acero de grado quirúrgico para mayor resistencia. La pantalla de estos equipos, de 6.1 y 6.7 pulgadas respectivamente, también estrena mejoras, empezando por el hecho de que son pantallas Always On o siempre activas, esto con la finalidad de presentar siempre la hora y cualquier otra notificación de importancia sin necesidad de levantar el teléfono de donde esté reposando. La subfamilia iPhone 14 Pro está impulsada por los nuevos chips A16 Bionic, los cuales están desarrollados sobre una base de 4 nanómetros e integran un nuevo motor para la pantalla, que está diseñado especialmente para el funcionamiento de Dynamic Island y de la funcionalidad Always On que presentan estas pantallas. La cámara trasera en estos equipos sigue siendo de traslentes. Ahora el principal de ellos es de 48 megapíxeles y estrena un sensor cuádruple de píxeles, lo cual permite mejores resultados en todo momento. Los precios de iPhone 14 empiezan en $799, mientras que iPhone 14 Plus empieza en $899. Ambos equipos se pueden preordenar desde el 9 de septiembre y el primero de estos estará disponible a partir de septiembre 16. El Plus estará en las tiendas a partir del 7 de octubre. iPhone 14 Pro y Pro Max están también en preorden desde el 9 de septiembre, con disponibilidad a partir del 16 de septiembre. Los precios inician en $999 y $1,099 respectivamente. Los cuatro modelos de la familia iPhone 14 están habilitados para permitir al usuario enviar mensajes de emergencia por la vía satelital. Esta es una funcionalidad llamada SOS Emergency y es útil en el caso de que no haya disponibilidad de señales Wi-Fi o celular. En este evento, Apple también se presentó la serie 8 de Apple Watch, que ahora viene con sensor de temperatura y de detección de choques. También Apple Watch SE, una versión más económica de estos relojes, ahora en su segunda generación. Y Apple Watch Ultra, que es un reloj especialmente diseñado para deportistas extremos y aventureros. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar la segunda generación de los AirPods Pro, que ahora vienen con mejoras a nivel de duración de batería y de cancelación de ruidos. Con esto hemos llegado a la parte final. Más detalles en Viatec.do y en las redes sociales de Viatecnológica, Genoma Digital y la comunidad Ojalá.do. Recuerda suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo contenidos como este. Hasta la próxima.